hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of pdcv y esto es rachel al clan una división aparte y estamos aquí en el garito de surpi con porque están todos los colegas aquí tomas unos piccolabis pero lo que lo que tenemos que hacer es hablar con con el colega ese de allí que está en el fondo que es como un superhéroe salvamos parecía que había muerto pero no parece que está vivo así que tenemos que hablar con él para empezar con no sé si ya ir a atacar al capullo este vamos a verlo porque ahora mismo y aquí tenemos a este otro colega meditando vamos a hablar con él para comenzar la misión ¿cómo encontramos al emperador? ¿armadura? vale vale ha llegado la hora de la verdad esta es tu última oportunidad para conseguir armaduras y coleccionables antes de completar la historia seguro que hay que continuar pues sí total vamos a continuar porque total estamos aquí para eso ¿no? vale 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 tenemos que hacerlo salir así que he pensado en disfrazarme de robot pero con una enorme ¿sabéis qué sonido es ese? escuchad bien esperanza miedo el temor a una muerte inevitable no soy yo venciendo diréis cuál es la novedad ¡ah! cierto pero vosotros solo formáis parte de una dimensión ¿y qué hay del resto? puede que yo esté anticuado pero creo que todo el mundo merece un poco de sumisión así que para celebrar una ocasión tan señalada quiero homenajear en primer lugar al bueno del doctor que inspiró esta aventura invadiendo su propia dimensión en persona ¿qué? primera parada megalótonis como a mí me gusta llamarla nueva ciudad nefair ¿cuándo nos vamos? se apuntan todos los colegas ahora mismo ahora mismo ¿estamos en casa? me temo que sí un letra la lucha parece que ha cambiado el emperador está convirtiendo nuestra dimensión en la suya nefairius está justo delante si lo distraéis intentaré coger el dimensionador desde arriba vale, vamos a verlo con ella ¿vienes a comprar o a ponerte al día con las tendencias? vale, espera un momento que había por ahí chulo este tiene que ser la leche daño no sé qué hace cuantito lo compramos ¿por qué? pues ya va a ser lo último tenemos unas cuantas cosillas con chillas zumbadoras vale, vamos a mejorarlo munición máxima munición máxima vamos a tener para esto y para alguna arma por ahí más que tengamos vale, esto lo tenemos a tope perfecto ¿y cuál vamos a mejorar más? el chisporroteador debemos tener el dimensionador lejos de nefairius nivel 4 el chisporroteador este tampoco está mal este me gusta bastante y el estas del apocalipsis está al 100% bueno, pues el chisporroteador lo vamos a mejorar también bueno, veis el pulverizador no, porque estamos en nivel 1 o sea que vamos a poder hacer poco el chisporroteador lo que hace es es tunear a la peña así que venga a ver mejoramos munición cáncer de fuego más munición más cadena de fuego y más muertos si no detenemos al emperador quién sabe qué le hará a nuestra dimensión vale simplemente para disparar vale, a ver dónde tenemos que ir allí bueno, qué más que viene del trato hola el emperador está convirtiendo nuestra dimensión ¿dónde está ese arma tan chulo? torbellino cuchilla 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 vale, hay que mandar aquí a los colegas vale, hay que mandar aquí a los colegas y también un poquito del señor champi vale vale eso también y vamos a cambiar para las cuchillas cuchillitas, cuchillitas vale, mira cuánta peña aquí vale, me quedo sin balas, claro es que es normal es normal vale vale bien muerto tiradores restantes a ver, amigo, amigo no está en el tirador allí aún queda un tirador vale a ver si le veo a este, amiguete toma muy bien parece que ya no quedan tiradores en marcha vale he pillado munición de las cuchillas vamos a cambiar otra vez las cuchillas para tirarle el roguete toma toma cuchilla cuchillitas, cuchillitas vamos, vamos no tenemos cuchillo vale no tenemos cuchillo vale no tenemos cuchillo no pasa nada vale loco más cosas torbellino cuidado que este nos funde ah, es un boss, es un boss vale, vale cuidado nos meto nos meto hay que ponerse aquí ostras aquí viene necesitamos vida mira, mira nos queda sin vida no veo nada vale hora de llamar a los colegas aquí vamos vamos corre a ver si mientras tanto conseguimos algo de vida y el champi y un poco de plantita vamos no 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 le queda poco se muere un poco mamón vale ¿qué dice? ha muerto de la explosión eso ya es lo peor lo peorcito vale, a ver venga toma, vete a tu casa toma que duro a ver a tu casa no, lo malo vosotros sois los héroes de esta dimensión es para partirse tuvisteis suerte la última vez nefarius esto merece una aniquilación que sea especial estaba buscando una excusa para lucir en mi traje nuevo ¿dónde se ha? metido ahora que nefarius bueno, bueno ¿eso es una brecha o...? otra racha tienes que ayudarme le paren usado hola pero ¿dónde? hola hola, hola ¿Rillette? ¿ya no estás exiliada? ¿qué te pasa últimamente? vale madre mía que pedazo pepino ¿no? vale ¿qué necesitamos aquí? ni idea me estaba acostumbrando a tu armadilla vale sí que le quitamos vida vale le hemos quitado vida oh aquí también hay unos pocos vale control de masa control de masa y mientras tanto pepinaco está mal ello como si fuera fácil vale ¿qué te parece mi nuevo aspecto? yo la llamo Servo Armadura casi nunca tengo ocasión de usarla vale me falta munición vale el rollito no hacemos mucho pero bueno no sé vale le hemos necesitado vale 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 vamos a ver a ver si lo certificamos vale cuidado hay que controlar aquí los altos ya no estás exiliada venga primero ¿qué te pasa últimamente? me estaba acostumbrando a tu apatía vale yo no hace nada hay que ir con lo con lo gordo bueno que también podemos utilizar esto esto está está muy bien vale los pepinacos van bien ¿qué te parece mi nuevo aspecto? vale yo la llamo Servo Armadura casi nunca tengo ocasión de usarla supongo que tu funeral es una buena ocasión vale hemos roto esto solo hay que debilitar vale como pepinaco nos funde vale hemos cargado un poco el arma vale no le ha gustado ¿crees que tienes alguna posibilidad? ¿seguro? vamos hay una batalla que ganar vale nos vamos con los criatitas tú puedes Quantum emperador Nefarius tu campaña de destrucción crueldad y excesiva altanería llega a su fin ¿qué tal? tengo escalofríos de película a saltar tú con explosivos con explosivos esta dimensión se piensa de verdad que va a derrotar Nefty ¿qué tal? circudilo a sus héroes sigue funcionando esto no me gusta vamos disparad a las pantallas así es como se consigue que te respete una dimensión quizás sea poco convencional pero es el gas vale mucha chispa imaginación esta dimensión es mía y solo vamos por munición vale 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 esto empieza a ser mucho menos divertido sigue disparando a las pantallas ¿estáis bien? jeje pues sí estamos luchando contra un nefario como si nada del tamaño de su ego toma petino toma petino toma petino bueno hemos tenido una poca me ha quedado me faltan balas la ha molestado tiene una me faltan hay una falta me faltan me faltan ... me faltan me faltan me faltan que quieto parado no no, 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 no no, no, no te veo mal Marius está acabando con mi paciencia uff no me llegáis ni a la suela de los zapatos he vencido en innumerables batallas vuestra dimensión será un trofeo más para mi vitrina y y Necesitamos un millón De la buena Que nos debemos Vale, pero me faltan estas ganas Es que... Sigue disparando, Ratchet Ya lo habéis oído Sí, pero está movida Vale Vale Vale, tenemos una plantita Que tenemos medio muertos Pero la munición que quisieran La tenemos Oh, hielo, hielo Corre Vale Vale, tenemos que un angelado Hasta aquí vamos bien Hasta aquí vamos bien La hemos hecho pupita Tiro de la mano Tiro de la mano ¿Qué es lo que hacemos? No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Vale No 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 Bueno, tengo miedo muerto Un poco de pupa ¿Qué habéis hecho? Hemos hecho un poco de destrozo Lo que se puede Mis ojos ¿Por qué? ¿No puedo ver? Quiero mi traste operativo ahora mismo Pues si huelga, ¿no? Vale, vale Me parece bien No he pasado una segunda fase Hay que acercarse Vale, ahora por dónde Ah, vale He visto el torte Vale Vale Listo, listo Vale ¿Qué y los monjes creen que pueden ayudarnos? Acércate todo lo que puedas a Neparius mientras lo distraigo Vale Apáceré, vámonos, loco Vale, bombajo, bombajo Bombajo, bombajo, bombajo Bombajo Sácaros De... ¡Oí! ¡Soldados! Tranquilante, tenemos que ir los colegas ¡Sí! ¡Defended el corazón! Enviaré a los ingratos y escurridizos habitantes de esta dimensión No os preocupéis que tengo que ir los... A las profundidades más remotas Vale Y ahora... Los curas de la realidad Para que sufran de unas formas Que sus diminutos cerebros Nunca llegarían a entender ¡Funciona! Pero... ¿Por qué... No... Se rinden? ¿Lo ves? ¡Por esto cuesta tanto dominar mi dimensión! ¡No es culpa mía! ¡Eso! ¡Está por mí! Vale, no pasa nada ¡Ya casi está, Ratchet! ¡Ya casi está, Ratchet! Sí, tengo aquí unos colegas que me ayudan Vale, ahora nos centramos en destruir... Vale... Vale... Vale, la que destrozo... Estamos haciendo allí... Impresionante... La plantita Esto también ¿Qué dices? No Está fallando Sigue disparando, Ratchet Sí, sí, sí No tengo padre No tengo sin bala A ver Controle más Ah, vale Que se queda ahí Cuidado Que me lo tengo Vita Vale, loco Destrozo padre Vale, el robotito No irá a la mierda ¿Crees que tú Puedes vencerme? Convocaré a todos Mis ejércitos A todos mis fieles Tú Te vas a postrar Ante mí Va a destruir Las dimensiones Madre que percal Madre que percal Ya no puedo Seguir huyendo No voy a dejar Que lo haga sola Déjame a mí El ejército Acaba con él Vale, un duelo Uno contra uno Todos me adoran Todos me adoráis Dino ser el emperador De esta dimensión De todas las dimensiones Vale, me parece bien Toma Así Para el camino Tranqui, tranqui No, yo lo he visto Bueno, tú Ves comiendo Ves comiendo Tú vas comiendo Y luego ya me vas contando Contón de matas Vamos soldados Demostradles Quién soy En realidad ¿Me echas una mano? Un poco de control de masa ¿Dónde está el desgraciado? Ah, vale Está aquí Tranqui, tranqui Oh No tiras piedra Toma Mira, no he quedado sin balas Vale, a ver Uh, gracias Oh, está muy mal de vida Vale, no tiras vida Vale 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 Ah, vale Vida Vale Matamos al Shanti No, pero ya Ya, ya, ya Ya, ya Si eso Ni de lejos No vas a hacerme Pasar por tonto Aunque tal leche Vale Vale Vale, vamos a tirar un poco El metrallador Tampoco yo Si no le daba Uh, cuidado Me ha fijado Vale Un cubito de hielo Un poco de la exocución Vale Un poco de la exocución Pero Unele No Una Vale ¿Sabes? De una Vale No Uno Y Ve Co I Ve Ve Este Vale, eh... Amigueti ¿Dónde está el leche? Vale ¡Eliminadlas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nos rodean los soldados! ¡Tenemos eliminarlos juntas! ¡Van a ver lo que es bueno! Vale ¡Claro! ¿Cómo no? ¡Estamos un poco escasitos de fuego ahora! ¡Impresionante! Vale, mira ¡No te pares! ¡Pero retendré todo lo que pueda! ¡Todos me adoran! ¡Todos me adoráis! ¡Distino a ser el emperador de esta dimensión! ¡De todas las dimensiones! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto no acaba aquí! ¡Nunca me habíais derrotado! ¡Y esta no será de la arena! ¡Ya basta! ¡Ahí eres muy cancillo! ¡Estás destrozando la realidad! ¡Si no te detienes! ¡Vaya! ¡Qué pena! ¡Las ingratas y tediosas dimensiones van a colapsar! ¡Cómo! ¡Jodido! Vale, ahora manda las tropas ¡Por fin todo el mundo sabrá quién eres en realidad! ¡Vamos soldados! ¡Demostradles quién soy en realidad! ¡Kate! ¡Me echas una mano! Vale, ahora aparece aquí ¡Vamos, cárgatelo! Vale, a tirar rayo ¡Cuidado, cuidado, loco! Vale, lo estamos ahí ¿Dónde estoy? ¡Porque me quedo aquí atascado! Vale, aquí tomáselo con calma que si no no hacemos nada Nivel 2 Nivel 3 Nivel 5 Vale, hay que dejarle parado ¿Dónde está? ¡Destruir al bot de guerra rebelde! ¡Que no se me acerque! ¡Kate! ¡Soldado pesado! ¡Vale! 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 ¡No lo habéis acabado conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni de lejos! ¡Vamos, hombre! Vale, hemos dado un poco de puta Vale Vamos a pillar munición por aquí Y vida ¡Mira, mire! ¡Contempla el increíble poder de tu único y auténtico líder! ¡Uh! Necesitamos vida como sea ¡Vale, veo! ¡Es tan desgraciado! Vale Vale, está ahí Vale, otra vez vuelven a mandar a la peña ¿Dónde está la vida? Vale, tía vida Mira ¡Mira! 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 ¡Uf! Estoy quedado sin munición de otro tipo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se han... marchado? Hola ¿Dónde está? No hay nadie Ya basta Destruiré todas las dimensiones Ah, no le puedo hacer nada ahora Ah, vale, que me hace tapete Voy, voy, voy A ver, loco, que me queda aquí Me llevo a hacer una anotación en la historia Ahora viene, ¿cuánto pierdes? Toma Esto me ha gustado ¿Creías que me habías vencido? El gratin Quítame esos tentáculos Por favor Juntos podemos ganar ¿Pero qué sabrás tú de ganar? Bueno, se le ha caído ¿Qué fenómenos estáis hechos? Mira quién fue a hablar ¿Haces los honores, colega? No hay nada que pueda gustarme más No hay nada que pueda hacer ¡Vamos! Vamos Piani Oye, perdona por lo que te dije antes. Eres mi amiga. Y gracias por haber vuelto. ¿Equipo? Equipo. Es hora de volver a casa. Pues sí. A nuestra dimensión no le vendría nada mal un par de héroes. Bueno, ¿qué os parece si hacemos una paradita por el camino? ¿A dónde vamos? Ya lo sabes. Toma ya que chulo. Sí, señor. Bueno, por final de la aventura esta tan chula de Ratchet & Clank. Una dimensión aparte. Muy divertida, muy entretenida, la verdad. Con buenos toques de humor. Un poquito de drama también ahí con la River. Y... Pero muy chulo, hombre. Muy original, un tono, pues... Un poquito... De... Cómico. Pero muy chulo, la verdad. Muy divertido a la hora de jugarlo, la verdad. Que no para de haber acción. Y sobre todo, pues, las armas que vamos consiguiendo son muy divertidas de dispararlas y muy graciosas también. Y la verdad es que, pues, es muy... Un juego en sí, pues, entretenido, la verdad. Muy chulo, para toda la familia. Así que, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado esta aventura. Y hayáis disfrutado la serie. Y... Nos vemos en las siguientes aventuras del canal. Así que, muchas gracias por todo. Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros. Un saludo y hasta la próxima, campeones. Y os dejo con los créditos, las musiquillas y todo, para que disfrutéis de estos Looney Tunes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!